con rumbo a Houston, en Estados Unidos. Los pasajeros, según la Interpol, llevaban pruebas falsas, pruebas PCR falsas, han detectado autoridades uniformadas que iban con rumbo hacia los Estados Unidos, pendientes de HCH Televisión Digital, donde le vamos a estar llevando mayores detalles sobre esta información que ocurre en la Costa Norte. Han detenido un vuelo porque pasajeros llevaban pruebas PCR falsas. El vuelo iba con rumbo hacia Houston, Texas, en los Estados Unidos, y ha sido momentáneamente detenido hasta que las autoridades puedan esclarecer qué es lo que ha ocurrido y los laboratorios donde estas personas se han realizado las pruebas COVID-19, que es requisito mundial para poder ingresar a cualquier parte del mundo. Pendientes de HCH Televisión Digital. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!